Hola, Diego. Bueno, quiero que sepas que me generas mucha emoción. La verdad es que te sigo desde hace un montón de tiempo. Justo aproveché la oportunidad que mi hija me trajo, me regaló la entrada, que ella ve a Tini y yo a Diego. Y el tema que más me gusta es Guapa. Me genera mucha emoción porque tuve un momento difícil, muy difícil con mi hija y la volví a recuperar y ese tema me emociona. Y justo pasó cuando vos lo habías estrenado, así que me emociona muchísimo. Te felicito por la familia que tenés porque es hermosa y te deseo mucha suerte y gracias por tus canciones porque solo dan alegría. No, de verdad, gracias. Gracias por todos los mensajes hermosos que la gente no deja de mandar, de escribir y a veces uno no termina de ser consciente de eso, que hay mucha gente que te tiene en su radar, más allá de la cotidianidad de su vida, de sus problemas, que tiene un espacio para pensarte, para escucharte y eso es lo bueno. Es hermoso que la gente se identifique con las canciones que primero uno empieza haciendo y que se identifica y por eso a veces explicarlas mucho pierde la magia. Es como que quiero que la gente vuele con su propia imaginación y que la haga propia la canción. Gracias. 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 Gracias.